¡Ey buenas a todos! Aquí PoliRash comentando y... ¡Me engancho, voy volando, me engancho, estiro, me clavo, me engancho otra vez! Me vuelvo a enganchar y me clavo, pim pam, papá noel! ¡Me engancho, voy volando, me engancho, estiro, me clavo, me engancho otra vez! ¡Vuelvo a enganchar y me clavo, pim pam, papá noel! ¡Chao, con todo lo cagable, tío! Papá noel Papá noel Papá noel Papá noel Papá noel Papá noel Si, si, si... ¡H Behind In Anh! ¡H Behind In Anh! ¡H Behind In Anh! Sí, 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 sí. La dope. La dope. Sí, 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 sí. ¡Vamos a la vez apuntado del culo! ¡Sí, sí, sí! Me caos con un toro cagable, tío. Me caos con un toro cagable. tim命 mal mal xin a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal!